¡Hola, hola! Hoy día les traigo una receta ochentera, económica, rica y súper fácil. Vamos a cocinar dos tazas de arroz, voy a esperar que se enfríe. A un tercio le vamos a agregar palta, jugo de limón, aceite de oliva, sal y lo vamos a mezclar bien. También le agrego un toque de cibulet y en otro tercio vamos a agregar choclo, mayonesa, puede ser de soya, puede ser casera, la que ustedes quieran y también lo condimentamos bien. Y en el tercer tercio vamos a agregar tomatitos de temporada, los picamos bien, bien chiquititos en cuadritos. Les voy a sacar el exceso de jugo en un colador, lo ponemos con el arroz, le agrego un toque de salsa de tomate, sal, condimentamos súper bien y mezclamos. Ahora voy a agarrar este pote de Pyrex, que lo amo, le vamos a agregar papel film y vamos a empezar a poner este arroz frío en capas. Primero voy a poner con palta, después nos vamos con él, con choclo, vamos a ir apretando súper bien para que quede compacto, lo llenamos hasta el tope, lo tapamos y lo vamos a refrigerar, ojalá de un día para otro. Después desmoldamos y miren qué cosa más linda, decoramos con tomatitos cherry, albahaca y tenemos el plato más ochentero que hay, súper fácil y rico para este año nuevo.